Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. La Asamblea Nacional ilegaliza otras 25 ONGs dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. Gobernación cancela organizaciones internacionales por no someterse a la controversial Ley de Agentes Extranjeros. Régimen se desborda en atenciones hacia el presidente del BESIE, Dante Mossi, y decide realizarle una reunión de despedida. En El Pulso abordamos la aniquilación de dos organizaciones de periodistas en medio de ataques a la libertad de prensa. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 17 de marzo de 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. La Asamblea Nacional, controlada por el Partido de Gobierno, ilegalizó a otras 25 organizaciones no gubernamentales, dedicadas a la libertad de prensa, participación ciudadana, investigación, protección del medio ambiente, derechos de los indígenas y de las mujeres, entre ellas el colectivo de mujeres 8 de marzo, Operación Sonrisa, la Asociación de Periodistas de Nicaragua, el ambientalista Centro Humboldt y Ética y Transparencia. También cancelaron a la Fundación para la Libertad, que fue impulsada por el politólogo Félix Maradiaga, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a cargo de Cristiana Chamorro, y Funides, dirigida en su momento por Juan Sebastián Chamorro, todos ellos exaspirantes presidenciales y presos políticos. Los diputados y el Ministerio de Gobernación señalaron a las entidades de haber desarrollado actividades al margen de la ley, al no reportar sus estados financieros, ni verificar la identidad de sus proveedores de fondos y buena reputación de sus beneficiarios. El Ministerio de Gobernación también canceló a cuatro organismos originarios del exterior por no registrarse como agentes extranjeros, según la controversial norma del régimen Ley 1040. Las ilegalizadas son Clínica Verde, originaria de Estados Unidos, el Fondo de Cooperación al Desarrollo de Bélgica, la Agencia Católica para el Desarrollo Internacional, originaria de Reino Unido, y el Servicio Cristiano Internacional por la Paz, originaria de Alemania, algunas inscritas desde hace 22 años. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, condenó la cancelación de la personalidad jurídica de las ONG y demandó a la comunidad internacional establecer medidas más rigurosas contra el régimen de Daniel Ortega, al que llamó carente de cordura por su ataque directo al derecho a defender derechos humanos. Por su parte, Berta Valle, esposa del preso político Félix Maradiaga, calificó el hecho de absurdo por perjudicar a miles de personas que eran parte de los programas humanitarios. Valle hizo énfasis en la situación de los niños y niñas de Operación Sonrisa, un organismo que beneficiaba a pacientes con fisura labial y paladar hendido. La socióloga nicaragüense Elvira Cuadra manifestó por su parte que es una crueldad total anular organizaciones filantrópicas. Por otro lado, la financiera FDL informó a sus clientes que no existe ningún vínculo con la Asociación Fondo de Desarrollo Local, y legalizado también este jueves. La institución financiera indicó que FDL es supervisada por la Superintendencia de Bancos y continuará operando con normalidad. El Ejército de Nicaragua informó que tres militares murieron soterrados en una fosa cuando realizaban labores de desactivación de municiones y otros tres fueron rescatados con vida. La tragedia ocurrió la tarde del miércoles 16 de marzo cuando una escuadra de 14 efectivos militares realizaban las labores y durante el proceso se produjo un colapso de talud de la fosa. Los fallecidos tenían el rango de teniente, sargento y soldado de primera. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa desbordándose en atenciones hacia Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, quien se encuentra de visita en Managua. Luego de un primer encuentro realizado hace dos días, la pareja dictatorial decidió reunirse nuevamente con su aliado financiero este jueves. La vocera Murillo dijo que van a estar despidiéndole, junto con los ministros y directores que manejan los programas financiados por el BESIE. Mossi arribó al país para inaugurar la sede de la entidad en Managua y reafirmar su apoyo económico a la dictadura. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, rechazó la decisión gubernamental de cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. PECIN señala que ambas asociaciones han contribuido al sano debate de las ideas, mediante la propuesta de un pensamiento crítico, necesario para la construcción de un verdadero Estado de Derecho. La situación ocurre en medio de ataques a la libertad de prensa. Conversamos al respecto con el directivo de PECIN, Cristófer Mendoza. La posición de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, PECIN, es de total y rotundo rechazo a la decisión gubernamental, la cual consideramos arbitraria, por cancelar la personería jurídica de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN, y por supuesto de Fundación Violeta Barrios de Chamorro, porque esto constituye un mayor deterioro a las libertades en Nicaragua. Estas organizaciones por años las hemos conocido en la defensa y en la promoción de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Así que cualquier intento del régimen por acallar estas voces, por supuesto que significa una violación a los derechos ciudadanos y pues hay un deterioro de ese estatus cubo, el cual ya fue roto hace mucho tiempo, obviamente, y es parte de más de las muestras que puede dar el régimen de ignorar totalmente la demanda ciudadana por el respeto de los derechos humanos, por el respeto a las libertades. Y eso es lo que hace en esta ocasión mandar nuevamente un nuevo mensaje de persecución en contra de aquellas personas que se oponen a actuar de la misma manera que actúan ellos, que es la violación a los derechos humanos. Bueno, una de las ONG canceladas que de hecho ya había cerrado es la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ligada precisamente a la presa política y ex aspirante presidencial Cristiana Chamorro. ¿Ustedes consideran que también este es un intento como desprestigiar, además del nombre de Cristiana Chamorro, también a los periodistas independientes? Sí, bueno, Fundación Violeta Barrios de Chamorro fue obligada a cerrar operaciones en febrero de 2021 por no someterse a la ley de agentes extranjeros, lo cual nosotros creemos que es una forma de resistencia, porque de hecho todas estas leyes que han creado, ley Epozal, las leyes que persiguen este derecho de la libertad de expresa, de informar, de informarse, y la ley de extranjeros lo que quería es asfixiar obviamente a los medios de comunicación y organizaciones. Nosotros, después de todo esto, vemos al régimen todavía en un claro intento de culpabilizar a la exdirectora Cristiana Chamorro, la exdirectora de Fundación Violeta y a sus trabajadores, por supuesto, por supuesto delito de lavado de dinero. Eso quiero repetirlo una vez más. El Ministerio Público ha sido incapaz totalmente de demostrar la culpabilidad. Y ahora sabiendo el régimen de que Fundación había cerrado hace algunos meses, cualquiera diría que no es ni necesario ya hacer otra movida más en contra de Fundación, pero en esta ocasión lo que hacen es quitarle su personería jurídica. Estamos hablando de que ya son más de 130 organizaciones en Nicaragua las que se les ha arrebatado su personería jurídica. Creo que esto es nuevamente un mensaje claro para todos aquellos que tienen un punto de vista distinto y que no representan los intereses del régimen Ortega Murillo. Creo que al cerrar o al quitarle la personería jurídica Fundación Violeta y también a la Asociación de Periodistas de Nicaragua es un mensaje claro al periodismo nicaragüense de que si no estás con ellos, entonces no van a permitir que el periodismo independiente haga su trabajo. Lo cual es un profundo error el que comete el régimen porque queda más que evidenciado ese intento de acallar las voces y creo que la historia de Nicaragua ha sido muy clara y ha demostrado en distintos momentos de la historia esta dictadura no va a ser la excepción. El periodismo independiente se va a sostener, se va a mantener ahí porque existe un compromiso y el periodismo independiente se va a sostener pese a toda esa persecución que el régimen Ortega Murillo ha emprendido desde hace años en contra del periodismo independiente. Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos si consideran que la cancelación de más de 100 ONGs a la fecha afecta sus derechos y por qué creen que el régimen arremete contra las organizaciones no gubernamentales. Escuchemos sus opiniones enviadas a nuestro WhatsApp. Bueno, de hecho, una de las condiciones que hay para que exista un Estado de Derecho es de hecho la participación de la sociedad civil y esto se logra a través de la existencia de movimientos sociales y ese tipo de cosas. Entonces, sí, de hecho, esta acción realizada afecta directamente a la población. Claro que se violentan nuestros derechos porque entonces quedamos en el desamparo. Esas organizaciones defienden derechos humanos. Entonces no hay libertad de expresión ni de organización. Estamos malísimos en ese sentido. Qué barbaridad. La única razón del por qué el comandante está cancelando esa ONG es confiscar las propiedades de esas personas. Ya es una piñata, es una nueva piñata, ya con otra máscara, pero al final es la misma piñata. Es la única razón, ya porque el país lo tiene hecho leña. Todas esas ONG aportaban al Seguro Social. Obviamente es un ingreso menos para el Seguro Social. Pero eso no le interesa a él. Lo que le interesa es robar, siempre robar. El régimen arremete contra las organizaciones no gubernamentales porque quiere estar solo. Quiere que la gente solo reciba servicios de cualquier tipo porque las ONG brindan a la sociedad servicios legales, servicios económicos, servicios médicos, servicios técnicos de todo tipo, de educación, etcétera. Entonces el Estado quiere, el Estado no, los Ortega Murillo quieren que la gente solo esté dependiente de ellos para chantajearlos, para humillarlos, para darles las sobras, para tratarlos como los trataron en la pandemia. Eso es lo que quieren para subyugar al pueblo. Definitivamente que Ortega está empeñado en aplastar todos los derechos de los necesitados. Derecho de salud, derecho a educación, derecho a superación. Es decir, toda esa bestialidad con la que actúa Ortega es copia del invasor Putin. Y para quienes todavía tienen lucha interna, para quienes en realidad tratan o hacen intentos de luchar por liberar a Nicaragua, nos olvidemos de conflictos internos en la oposición. Y debe ser la consigna sumar y no restar. De otra manera, seguiremos viendo peores situaciones que las que estamos viendo. Mientras el pueblo esté pasivo, Daniel Ortega va a estar haciendo lo que quiera. Hablando de persecución, ahora que vemos la cancelación de la APN, ¿se puede creer que corren riesgos directivos de la APN en medio de toda esta persecución de periodistas independientes? El riesgo es para todas y todos los nicaragüenses porque vivimos en una dictadura. Por supuesto que quedan algunos más expuestos. Por supuesto, el periodismo independiente que ha llevado una bandera, que ha agitado una bandera de lucha en el sentido en que seguimos haciendo nuestro trabajo. Por supuesto que esto implica preocupación para todo el gremio periodístico, porque si bien actúan en contra de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, el mensaje es claro para todo el periodismo en general. El régimen está abalanzado, ¿no? Se ha abalanzado en contra de aquellas personas en búsqueda de más montajes, más montajes de sus casos para, de alguna manera, tratar de justificar sus acciones de violación a derechos humanos. El régimen va a seguir buscando dónde agarrarse. Por supuesto que es una demanda desde todos los espacios periodísticos, desde todo el gremio periodístico, desde la organización que fundamos en 2018, periodistas y comunicadores independientes también de plena preocupación, porque nos toca seguir viendo qué tipo de movimientos hace el régimen en contra de las libertades públicas. Y eso, por supuesto, que significa también el riesgo de que algunos o algunas de nuestras colegas también sean agraviados por este tipo de persecución que plantea el régimen hacia quienes asumen el rol de informar a la sociedad nicaragüense. ¿No descartan, entonces, que haya más periodistas presos políticos en Nicaragua? En ningún momento, porque el régimen ya no ha mostrado que es parte de su pasatiempo cuartan las libertades. Eso tiene, por ejemplo, preso, como preso político a Miguel Mendoza, el cual denunciamos y el cual exigimos su libertad. Esa forma de actuar del régimen también tiene encarcelado a Miguel Mora, que por años lo hemos conocido como periodista, también propietario de medios de comunicación, el cual también se le fue arrebatado. Hemos visto también como espacios de comunicación tan relevantes como esta semana, esta noche, confidencial, las oficinas siguen secuestradas, siguen confiscadas. Entonces, esto nos deja claro de que el régimen no se va a detener así de fácil. El régimen cada día está más evidenciado. El periodismo lo que tiene que seguir es seguir denunciando, seguir siendo el intermediario entre ese poder fáctico y la ciudadanía quien demanda rendición de cuentas. El periodismo va a seguir haciendo su rol y el régimen, por supuesto, ya que no tiene control sobre el periodismo independiente, porque el periodismo es independiente de ese poder fáctico. Por tanto, no le va a quedar otra más al régimen que seguir persiguiendo el periodismo. Pero el periodismo nicaragüense valiente va a seguir resistiendo y va a seguir haciendo su rol. Christopher, dos preguntas. Detrás de todas estas ilegalizaciones, pues también viene la toma de sus propiedades. Hay también un interés económico alrededor de todo de todo esto, consideran ustedes y la otra. ¿Confían que realmente se llegue a revocar todas estas arbitrariedades a futuro? Mira, no hay mal que dure 100 años. Yo creo que estamos aburridos tal vez de escuchar esta frase. Otras personas dicen todo, todo pasa, todo pasa. Y obviamente que nosotros cuando fundamos PECIN lo hicimos, lo hicimos de una forma tan, lo hicimos muy esperanzado en que estábamos haciendo lo correcto en ara de que en algún momento hayan cambios. Todo lo que vive Nicaragua actualmente va a pasar. Es contra la historia pensar que no va a cesar toda esta situación grave de violación de derechos humanos en Nicaragua. Es contra la historia de Nicaragua se ha sobrepuesto a esto en múltiples ocasiones. Y sería un error nosotros pensar de que no va a detenerse. Por supuesto que el régimen se deja llevar, por supuesto, por sus intereses. Sus intereses son diversos. Hemos, como periodistas, denunciado sus intereses económicos, sus intereses políticos, sus intereses con el ánimo de continuar en el poder porque se apropiaron del poder y quieren bajarse de ahí. Pero por eso es que yo desconozco hasta dónde va a llegar esa actitud desafiante de la justicia. Pero estamos seguros que en una nueva Nicaragua vamos a trabajar. El periodismo independiente va a trabajar porque la ciudadanía cada vez esté más informada y en su momento se realicen los cambios necesarios en nuestra sociedad para que reine la justicia. Algo que no está ocurriendo en la actualidad. Muchas gracias, Christopher. Muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. Un juez natural de Honduras autorizó el miércoles la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, país que lo acusa de tres cargos asociados con un arbotráfico y uso de armas. El Pleno de Magistrados del Supremo deberá conocer la apelación que presenta la defensa del exmandatario y podrá ratificar o modificar la resolución del juez. Juan Orlando Hernández dijo que la decisión de la autoridad judicial que autorizó su extradición es producto de una venganza de narcotraficantes hondureños. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast no te perdás. No te perdás el podcast no te perdás la locura. Gracias.